Vamos a escuchar ahora a Ana Clemente Flores, que es miembro de la bancada oficialista de PPK. Buenos días, señor Flores. Fernando, ¿cómo está? Qué gusto. Buenos días. Cuéntenos, por favor, ¿por qué consideran ustedes que Mauricio Mulder se equivoca en lo fundamental? Yo creo que las decisiones que tomaron en ese momento fue, terminamos el mensaje presidencial, en el instante convocaron a la Junta de Portavoces, y creo que desde ahí ellos ya marcaron una posición, fue, me parece, una posición en cabeza caliente. Creo que es el momento de tener la serenidad, tener los puentes, dialogar, que es importante. Yo creo que hay que saludar y hay seis bancadas que se han ido sumando en apoyo, en este caso, a la propuesta del Ejecutivo. Tenemos los gobiernos regionales que se han pronunciado, que saludo en una buena medida, y el día de ayer me parece que ya también se pronunció la Asociación de Alcaldes a nivel nacional. Yo creo que a la medida que se va ampliando el debate, van fuerzas políticas que se van sumando, y yo espero que también el Partido Aprista esté en la misma línea. Lo importante acá es dialogar, y como también he podido escuchar, es que no solamente se trata de un solo lado que se escuche, sino a todas las fuerzas políticas, y seguramente tendrán también posiciones distintas, y la idea es, aparte del tema político, también poner otros temas en la agenda, y tener una agenda mínima de consenso. Mira, ha pasado casi tres años, y no se ha podido poner de acuerdo el Ejecutivo con el Congreso, en una agenda mínima que al país le interesa. Impulsar el tema económico, generación de empleo, seguridad ciudadana, salud, educación, y otros temas. Entonces creo que, si no hay un poco de entendimiento, pero podemos plasmar una agenda mínima, y bajo esa línea podemos llevar a consensos y acuerdos, y llevar el país adelante. Yo creo que es lo importante, invoco acá, al diálogo. Y si está contemplado dialogar con las doce bancadas, el premier, todos están en su lista, y a medida que van avanzando los días, todos van a ser convocados. He podido escuchar en el caso de Fuerza Popular que dice, nosotros no vamos a ir a la PCM, que ellos vengan al Congreso. Yo creo que el lugar es relativo, lo importante es sentarnos a dialogar. ¡Gracias!